¿Qué creen? Banda, estamos en la segunda parte otra vez, perdonen por el lag pero y nos quedamos en en Rusia Rusia Habíamos quedado en en Rusia y el que ya se lo había mostrado bueno este resumen se enfocará un poco más en este mapa porque la verdad miren aquí podemos hacer cosas y aquí está nuestro Netsport aquí nos elevamos hasta llegar a un techo mira un ilterante acá seguimos y aquí hay una zona para campear chicos, miren bueno no para campear tanto pero si subimos hasta el final ahí campeamos ahí campeamos miren ahí hay una zona segura ahí hay un tipazo mira, mira y aquí hay otra entrada a lo que sería ese lugar aquí estamos en un parque por aquí hay otra entrada a ver si me deja entrar rayo ¡ay! mira aquí no se puede entrar tan segura pero hay como una alternativa se podría decir para entrar en ese edificio como una alternativa voy a intentar llegar y miren ahí vieron era un Netsport que había sido eliminado y miren ha vuelto nuestro amigo Carter ha vuelto ya no está muerto chicos ha vuelto milagrosamente así que hora de ponerse feliz ya que ya que Carter para mí era muy querido ese Netsport para mí yo amaba ese Netsport espérate loco bueno si aquí era aquí era esta es la alternativa ahí pero si me puede tipito miren aquí esta es la alternativa que yo decía bueno por acá saltan y capaz ya llegan aquí ven que deja que hay que tomar un poco de impulso y aquí miren aquí llegamos a la zona para cambiar y aquí les digo un truco podemos hacer esto miren 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 observa observa y llegamos aquí si es que la zona para cambiar un Netsport de alguna manera aquí estamos y pero también podemos volver porque aquí estamos y esa cosa y ya ven y también en el otro lugar es que podemos cambiar pero eso no se lo mostraré miren aquí hay en ese lugar también podemos cambiar pero pero podemos llegar difícilmente pero si tenemos buen cálculo tal vez si lleguemos miren pero deja entrar ah maldita sea bueno ahí era difícil llegar porque porque está muy lejos ahí pero podemos alcanzar a llegar ahí lo que sí hay que tener en cuenta es que es difícil pero no imposible aquí saltamos rayos hay que escapar de acá ahí está y vamos a a buscar ese lugar esperan entraba aquí seguimos por acá entro por acá aquí no se confunda porque que este dibujo ahí no significa que sea zona segura esto ni de broma eso no segura es un engaño y bueno aquí aquí hay otra alternativa para llegar al edificio aquí he escapado y suban 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 y ya y miren vamos a intentar llegar de nuevo ahí aunque es difícil aquí tengo que tener un poco más cuidado porque es difícil llegar puntito aquí bien oh 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 como como rebote así me pregunto como rebote así aunque si perdí un poco de vida si se pueden notar miren aquí se toma un poco de impulso se toma un poco de impulso y si podemos llegamos acá soy un poco más directo al llegar miren ay ya me mataron bueno es difícil llegar ahí pero no me sale ahora porque es obvio es difícil ya lo he dicho antes y miren ahí está el mismo coso vamos a ir por acá adiós la jugadita maestra y bueno aquí nos vamos por acá aquí tenemos una salida cuya salida la voy a ignorar un poco y podríamos salir ah bueno al final fue mala idea hambúrguer pero la verdad pero la verdad pero la verdad es que es que este mapa es más difícil what? ah no pensé que era Sonic porque porque Sonic no está aquí ok por alguna razón creí que Sonic estaba aquí por alguna razón loco y como y como siempre sucede algo que es de alguna manera por la otra igual es lo contrario o sea que recuerda que los neopos de la mal de la mal de la plaza mal del otro mapa no podrían ser aquí lo mismo pasa con los neopos de acá ya que ya que o si no loco sería un desastre ni siquiera salte bro si llegamos aquí miren pronto enseñaré más cosas de Niconexpot la cual bien fijamos el punto aquí y quiero mencionar que que los neopos Niconexpot oh 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 que ha pasado que ha pasado que ha pasado me quedé flotando aquí que te he pegado a la pared bro me quedé flotando acá que hiciste tengo ni idea bro me quedé flotando aquí espera puedes caminar para afuera puedes caminar para afuera no bro mira mira que raro bro que cara eres hacker eres hacker bro bro está mal programado esta cosa eres hacker uuuh hay un netspot hay un netspot corramos corramos porque la verdad esta actualización está bien piola miren ahora ya está viniendo un tipazo tenemos razón neta actualización esta repiola recomiendo que la prueben recomiendo que la prueben porque la verdad es increíble guasa y no me vuelve a salir por quinta y diezima vez bueno aquí no vamos por el mismo lugar que antes que yo les dije no voy a jugar rollo ya guau que me mareo acá y bueno y bueno si miren aquí les voy a mostrar que los nebos de aquí no pueden pasar al mal siempre siguen siempre siguen vengan 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 pesaditos vengan aquí no tengo miedito aquí vengan mira que vienen incluso aquí vienen confiados y para que vean la carne y la patita ahí no pueden entrar y bueno ahora que estamos en el mal ya podríamos hacer otras cosas miren miren ahora mismo estoy ahorrando para algo chicos miren algo que es increíble karen siento que mi perrita está ya saben hoy que me tire un peo me he caído chicos esperen que me desaga what que ha pasado que se cayeron los servidores loco que ha pasado se cogieron los servidores ah no importa bien sé que iban a entrar los bagrun otra vez y bueno aquí estamos en Rusia otra vez y aquí miren podemos subir este tubo esperen ahí está nos hemos subido este tubo entonces podemos deslizarnos por aquí miren es una mongos es una mogus una mogus cara creepy a la mierda con eso loco miren es demasiado raro esta actualización porque muy equipe es muy maricona es muy maricona y aquí logramos pasar esa tabla uy como le hice para esquivar loco me anda persiguiendo el pesadito vamos ahí está vamos vamos bien y aquí y aquí podemos campear chicos bien porque quiero voy a intentar llegar allá oh lo hice chicos logré llegar a este lugar este lugar que es difícil que llegáramos aquí la verdad pero lo logró lo logré si se puede ah y ahora y ahora el reto es llegar allá porque porque no llegué a saltar por lo noob que soy pero al final así todo Nikon Xport pierdes ganas ganas y pierdes y miren casi llego otra vez miren vamos vamos a ver no ahí se puede cambiar también aunque dificilísimo porque tiene que estar atento a los netbox que pueden llegar porque en serio según yo aquí hay más netbox que en el mal según yo chicos no es que sea así pero miren aquí podemos entrar aquí también es una segura aunque no lo parezca es una segura y mira hay hay netbox pasando venimos por aquí entramos acá y ni miedo tenemos bro es que la verdad vieron que si se podía llegar a esa parte que yo le mencionaba pero es difícil porque está está al mismo nivel bro ven aquí y aquí capaz miren tremenda jugada venimos por acá y capaz miren miren que estoy viendo esta cosa es tremendazo loco miren es que este mapa según yo es más divertido que el mal aunque igual bro bueno vamos a pasar un ratito al mal es el among us es el among us es el among us pros es un among us es un among us es un among us es un among us rindete bro hay que que presione la r sin querer bueno aquí acabo de ver oh no ver el cutie pinche el cutie es la bolsaza azul la bolsaza azul chicos por para alguna razón miren ya se nos habló esto uuuh hubieran ya encontrado nuestro primer cosa para encender apenas pero el problema es que está encerrado ahí así que tendremos que rodearlo de alguna manera la cual no tengo ni idea así que venimos por aquí ahí está el sitio y aquí está yo es que ahí está tenemos otra tenemos otra porque porque miren ya no se vino una hola hola que tal y bueno aquí estamos siguiendo encontrando cosas mirar hay un cosa pero este no sirve miren ese ese los que brillan son los que hay que encender aquí está no qué imbécil mi hermano bueno que le encenda él de todo moda ahí está el pinche qué y aquí vamos a buscar más porque aquí igual hay así que loco loco vi uno vi uno ese ese fue el que me mató pero me mató él me la voy a sentir como el glitch cuando hay un net por así que ya estamos besadito adiosito me voy me piro nos piramos nos piramos chicos nos piramos solucionando tal apagón solucionando tal cosa bueno aquí voy a enseñar mi linterna porque está un poco purito acá y acá y aquí capaz miren aquí nos vamos por acá por aquí por aquí y listo ahí tenemos un atajito para llegar a nuestro destino el cual es salir de este lugar lo más antes posible porque porque es un espacio estrecho aunque este tipo nos lo va a hacer un poco imposible ya vimos nos lo hizo tan imposible que ni yo puedo decir que imposible es porque es imposible bueno siguiendo siguiendo por acá llegaremos a este lugar ay loco te digo para que damos la linterna para para que no nos maremos por aquí y ya estamos acá en n en rusia en n en rusia así es pero el modo normal es gm rusia pero yo digo n rusia porque quiero miren aquí tenemos una zona segura aunque no lo crean venis miren tengo una zona segura para que vean la mira voy a traer a este tipo oye tú soplón loco ven aquí no te tengo miedo bro bueno a él si tiene miedo porque se escondió ven ven por mí no te vayas te vayas te vayas te vayas te vayas te vayas que viene uno para que vean que esto suena segura aquí viene el tipo y se rinde ven adiósito nos piramos de ese tipo nos piramos de ese tipo corre 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 no por qué está un tóxer interactuamos con esto nos levantamos y ya aquí seguimos con nuestra vida siempre ah loco que ahí oh no no oh loco como me morí como me morí loco bueno vamos a ir por acá aquí hay una zona loca espere espera que aquí me buggeo hermano mantengo a cuatro nuestros de encima y cabrón mire aquí nos traspasamos y nos piramos chicos nos piramos aquí no me importa y bueno sigamos por aquí y capau loco mire 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 esto mira esta jugada cabronamente cabrona y aquí capín llegamos mire pero si le da flojera y por la alternativa de la escalera de aquí aquí también hay alternativa pero esponja como carajo vas a pasar por aquí así mira así de esta forma ahí hay que subirse a la cámara esa tengo que darme un poco de impulso tengo que subir a la cámara esa y luego para capu aquí hay que dar un doble salto y aquí llegamos fácilmente miren y si me permiten como que sientas paredes expulsiones acá que viene ese tipo es un gato bebé no sabía que los gatos bebé eran netbox ahora el troll el troll el trollcito ahí está es bueno saber que añadieron un nuevo mapa este juegazo bueno que de mi opinión es mejor que vale porque tiene más mapas bueno bueno el vale tiene más mapas pero pero este este si se pasó es como un garrimoz de roblox cabrón si no te puede instalar el garrimoz normal porque no tiene mouse mejor prueba este y mira ahí está nuestro amigo que ha regresado ya regresó un otro amiguito nuestro amiguito la de la silla carter cartera y bueno aquí chicos aquí se acabó el video de hoy espero que les haya gustado y si es así dejen un gran like así que nos vemos pronto adiós no es bromita chico es bromita loco es bromita bro porque antes quiero ahí me mataron cuidado quiero encontrar porque la meta ahora es llegar al mal sin morir llegaremos al mal sin morir y ahí terminará nuestro video ok vamos así que vamos al mal vamos a matar o manicoma vamos a soñar y ya así que ya hemos llegado aquí ahí está carter ala loco que pesadito que me anda persiguiendo todos loco son demasiado bueno bueno de todo modo igual ya me aburrí así que nos vemos chicos si quieren que juega manny con expo no va a actualizar